Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Voy contigo, Pris Gil, la cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime y Auditorio. El día de hoy vamos a hablar de teatro. Y qué mejor que estamos en Día de Muertos. Y le damos la bienvenida a Eduardo Siqueiros. Que vamos a hablar de los cuentos de la Catrina. Bienvenido, ¿cómo estás, Eduardo? Hola, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en el programa. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Pues dime, ¿de qué se tratan los cuentos de la Catrina? Los cuentos de la Catrina es una obra familiar. Retrata la historia de la familia Martínez, que es una familia que, llegando el Día de Muertos, los pequeñuelos de la familia quieren poner su ofrenda y celebrar como todos los años. Pero los papás como que cuando nos vamos haciendo adultos ya no queremos hacer ciertas cosas. Y entonces ellos como que están en su vida de adultos y se niegan un poquito. Pero al final de cuentas se convencen de poner la ofrenda y la Catrina cruza el portal de esta ofrenda para visitar a la familia y empezar a contarles de las calaveritas literarias y de las calaveritas de azúcar y de todas las tradiciones mexicanas que se viven alrededor del Día de Muertos. La cosa es que un personaje que se llama Mr. Treat, que es al que yo interpreto, se cuela por este portal. Él es el representante de las tradiciones de Halloween y entonces empieza a generar un poquito de embrollos. Pero gracias a esto nos acercamos a vivir y a reconocer las tradiciones mexicanas, en especial la del Día de Muertos. Oye, qué padre que entonces, además de mezclar las tradiciones de Día de Muertos, mezclan un poquito las de Halloween. Sí, básicamente el personaje de Mr. Treat representa a todos los extranjeros que cuando llegan a México se enamoran de los colores, los sabores, de lo que representa el Día de Muertos. Y se dice justo en la obra que, bueno, no está mal si los niños, por ejemplo, se quieren disfrazar como se hace en Halloween, pero que no olviden celebrar como buenos mexicanos el Día de Muertos, recordando y honrando a los que ya no están aquí con nosotros. Porque eso es lo importante, ¿no? Como que todo el mundo quiere disfrazarse, pero olvidan lo importante que es las tradiciones mexicanas, ¿no? Sí, es que yo creo que es muy importante que no las dejemos ir porque la riqueza de lo que tenemos en México, de todo lo que representa la tradición, que justamente es honrar la vida de los que ya no están viviendo nuestra mejor versión de nosotros mismos día a día, pero además disfrutar, pues, del pan de muerto, del chocolatito caliente, de la calaverita de azúcar y la flor de cempasúchil y poner nuestra ofrenda con la foto de esta persona, de mi abuelito, de mi abuelita o del tío que ya se fue. Y, bueno, creo que justo eso es lo que a los extranjeros les fascina y que, aunque en un inicio es como, ¿por qué están celebrando el Día de Muertos? ¡Qué raros son! Pero cuando lo entienden, creo que lo viven y lo disfrutan tanto como nosotros. Entonces creo que es muy lindo no soltar esas tradiciones. ¿Qué días van a estar? Sí, nos quedan dos funciones, el día de hoy domingo a la una de la tarde y el mero Día de Muertos lunes 2 de noviembre a las 8.30 de la noche con esta función especial vía streaming, así que pueden verla en cualquier parte de donde estén en el mundo, no solamente en México. Pueden comprar sus accesos en boletia.com. Ajá. Ahí obtienen el acceso y pueden verla en la comodidad de sus hogares. Entonces ni siquiera tienen que salir, véanla en donde sea que estén en el mundo. Pues muchísimas gracias y aquí estaremos juntos viendo los cuentos de la Catrina. Continuamos, Jaime. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.